El caso de la monja salvadoreña que dio a luz a un niño en un convento de Italia y que no sabía que estaba embarazada, sigue dando de qué hablar. Precisamente desde el país natal de la religiosa, Salvador Castellanos, nos dice dónde se cree que quedó embarazada y nos trae también reacciones. La monja salvadoreña Roxana Rodríguez dio a luz en un hospital italiano. El varón de casi cuatro kilos fue llamado Francisco en honor al Papa y según la religiosa supo que lo llevaba en su vientre cuando estaba en la sala de partos. El satanás se cruza y perturba las cosas. La monja madre es originaria de Zacatecoluca, una pequeña ciudad en la zona central de El Salvador. Ella habría quedado embarazada entre abril y marzo del año anterior cuando visitó el país para renovar su pasaporte. La iglesia católica salvadoreña no se ha pronunciado oficialmente, pero el tema se comenta ampliamente. Y creer en Dios es amar. Si yo amo no puedo criticar nuestras monjitas ni a nadie de los cristianos, ¿verdad? Según el periódico español ABC, sucumbir a la tentación le ha costado a Roxana Rodríguez su expulsión de la orden de las discípulas de Jesús. Medios europeos aseguran que la monja, quien todavía se recupera del parto, ha decidido ocuparse de su hijo. Mientras una fuente confiable dijo a Univisión que un empresario italiano ha ofrecido ocuparse de la religiosa y de su pequeño. Según la trabajadora social italiana que ha seguido el caso, Roxana Rodríguez dice sentirse ahora más madre que monja. Algo que no ve mal el párroco de Zacatecoluca. Como todo ser humano nos podemos equivocar, ¿verdad? Y qué bueno que ella misma también tiene que aceptar de que lo que ha pasado pues le permite otro estado de vida en donde tiene que responsabilizarse por ese nuevo ser que también es un regalo de Dios. Mayores detalles sobre la identidad de la monja y del padre de Francisco son todavía desconocidos. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión.